El Museo del Desierto busca recursos para renovar la Sala 1 y sigue trabajando para reabrir la poza de la Becerra de Cuatrociénegas, informó el director. El dinero todo está como muy etiquetado y eso ayuda muchísimo, pero también hay que tener los proyectos para poderlo... Estamos solicitando ahorita para la Sala 1, que queremos renovar el próximo año, 60 millones de pesos. Y hace gestiones para reabrir la poza de la Becerra. Bien, andamos batallando con los dineros, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, ya tenemos el proyecto, en eso estamos. Esperamos también el año que entra ya poder destrabar el tema. Digamos, ahorita estamos en un asunto de permisos y de los elementos que nos permitan desarrollar este proyecto ahí en la poza. Un espacio en el que requeriríamos alrededor de 15, 20 millones de pesos para lograr que la poza pueda ser reabierta al público con muchas restricciones, con mucho cuidado de no afectar la ecología, pero la idea es que podamos regresarle a la ciudad, al pueblo, este espacio. Destacó que este proyecto de Cuatrociénegas deberá estar listo para el año 2015. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.